El ataque iniciará en 30 segundos. Todos los sistemas en orden. Lista para maniobras de combate. Algo me dice que esa película será la bomba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzando ataque. Captura el objetivo A. Franco tiradora detectada. ¡Ah! 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 Mucho mejor. Estoy tomando control del objetivo. Avancen a mi posición. ¡Atrás de ti! Sistemas al máximo. A toda distancia del objetivo. Todos en formación conmigo. ¡Ten cuidado! ¡Ah! Contacto con el enemigo. Sistemas de raptora en línea. Deben tener un transportador. ¡Encontré su transportador! ¡Hora de hacerlo extrañar! ¡Ponte al ritmo! Asegurando el objetivo. ¿Qué? Te tengo en la gran 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 para Sistema es el macho curado. Escolten la carga. Asegure la carga. Vámonos. Sistema reparado. ¿Todo? ¿Es suyo? Llueve justicia desde el cielo. ¡Vámonos! 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 ¡Me llevaré la carga! ¡De información contigo! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡No! ¿Donde están todos? ¡Fuego a discreción! ¡No tan rápido! ¡La carga está asegurada! ¡Muévanse! ¡Está dejando el área! ¡Ya veo, salgas de la puntería de tu madre! ¡Contacto con él! ¡Muévanse! 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 ¡Vistoria! La jugada de la partida. ¡Llueve justicia desde el cielo! La jugada de la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!